Sin más preámbulo, vamos a tener el gusto de compartir el día de hoy con la profesora, amiga, colaboradora de la universidad, Lizy Picado Sandí. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito de mercadeo, comercio internacional y administración. Tiene una maestría en administración de negocios con énfasis en mercadeo y una especialización en negocios internacionales del tecnológico de Monterrey. Su labor como docente universitaria se extiende a lo largo de 20 años en diferentes instituciones. Actualmente en nuestra universidad labora tanto en sede central como en la sede de Puriscal. Además, está certificada como coach personal para atender proyectos empresariales. Lizy, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos a su disposición. Gracias, Linette. Definitivamente, Linette dijo algo muy lindo y yo le agradezco en el corazón su presentación porque somos más que una institución, somos una familia, somos un grupo de amigos que en tiempos favorables y en tiempos menos favorables hemos querido sacar adelante la tarea con compromiso, con profesionalismo y con mucha dedicación. Y Linette, igualmente, gracias, amiga, ¿verdad? Porque más que directora, también es amiga por esa linda presentación y gracias a todos los que nos acompañan esta tarde, a las autoridades de la universidad, a estudiantes, a profesores si nos acompañan y amigos y familiares si están por acá. Para mí es un gusto poder conversar. No sé si me permiten compartir ahí la pantalla. No sé si me permiten compartir ahí la pantalla. Bueno, compartir este tema tan actual y tan bonito que ha venido a impactarnos a todos en algún ámbito de nuestra vida o en varios o varios de ellos. Siempre que escuchamos hablar de la pandemia, escuchamos noticias tristes, noticias negativas y no es para menos si esto ha venido a cambiarnos la vida y ha venido a tomarnos por sorpresa sin tener nosotros un plan B o cómo enfrentar una situación así. Simple y sencillamente tuvimos que adaptarnos a una situación que cuidara a nuestras familias, que cuidarnos nosotros mismos, hacer cambios rotundos que nos ha llevado a cambiar estilos de vida, formas de trabajo y un montón de conceptos más en todo lo que hacemos. Es importante entender que a pesar de todas estas cosas negativas y parte de mi personalidad es así, me gusta encontrar cosas positivas aún en medio de la crisis más terrible que podemos estar enfrentando. Y la pandemia ha sido eso, ha sido una situación lamentable, pero en medio de ella, en medio de esta crisis, han habido oportunidades, han habido situaciones que han quebrado el estándar, quebrado el paradigma, ha cambiado la forma de pensar y eso es lo lindo porque de cada situación debemos encontrar el mayor aprendizaje. Entonces voy a darles un panorama tal vez general de lo que ha sido la pandemia muy general. Y primeramente es entender que ya llevamos un año y medio aproximadamente en esta situación. A partir del 5 de marzo la vida nos cambió, que inició la pandemia en nuestro país, ¿verdad? Ya venía agastrándose en otras naciones, pero que haya ingresado un caso fue a partir de esa fecha en nuestros países. Hemos visto en todo este proceso de este largo año y medio, comunidades irreconocibles, ciudades grandes, desiertas, cómo la fauna ha salido en función de no ver a nadie, no ver gente, han salido animales que usualmente no salían en grandes ciudades por el asolamiento y el aislamiento que se vivía. Hemos sido partícipes de un confinamiento y de una cuarentena en proporciones muy radicales, en donde hemos tenido que quedarnos encerrados, guardados, nuestras oficinas cambiaron de lugar a nuestra casa y ahora nuestra casa es todo, ¿verdad? Es escuela, es oficina, es lugar para descansar, se ha convertido en todo. Lugares de turismo y entretenimiento cerrados, ¿verdad? Ya no podíamos ir a la playa, ya las vacaciones de Semana Santa no cero, ya los toros de Zapote ya no los veíamos porque la pandemia nos obligaba a estar separados, o nos obliga a estar separados. Lamentable la gran pérdida de trabajo y de ingresos que ha surgido a razón de ellos. Se dice que en tiempo de pandemia, según la OIT, se han perdido más de 25 millones de empleos en el mundo. La cancelación de eventos deportivos, artísticos, conciertos, escuelas cerradas. Ahí en esa foto de la gente corriendo, yo era una de esas que pasaba ahí en esos eventos. Me gustaba montarme en la bicicleta, ir a recreativas de mountain bike, compartir con gente, o en competencias de atletismo por recreación. Y eso lo hemos dejado de ver, definitivamente se han cancelado. O los conciertos, aquí no nos gustaba ir a ver a Juan Luis Guerra o a Marc Anthony, ahí en un concierto en el Estadio Nacional o algún grupo nacional que nos gustara. Las crisis sociales, económicas y políticas que han dejado lamentablemente profundas cicatrices. Hemos visto cómo gente se ha empobrecido todavía más. Y es que esto, la pandemia ha dejado en evidencia situaciones ya complejas que tenía el país a razón de su propia sociedad y su propia economía. Y lo más lamentable y lo más terrible de todo esto es la pérdida de seres queridos y amigos que de alguna u otra manera nos ha impactado, directa o indirectamente. Hemos visto gente partir que conocíamos, hemos visto amigos partir, hemos visto familiares de amigos partir, y todo eso nos ha causado un gran duelo y una gran tristeza. Y es lamentable. Estos son algunos datos, tal vez de la pandemia. Cabe decir que el tema de las escuelas ha sido uno de los más impactados en este proceso, donde ha mandado a los niños a las casas definitivamente sin algún tipo de herramienta o algún tipo de escudo en que se puedan ellos defender o preparar ante una situación así. Los países miembros de la OCDE, por ejemplo, aplican unas encuestas que se llaman el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, esto se conoce como PISA, en donde se evalúan a los estudiantes alrededor de los 15 años que ya están casi saliendo de este sector de educación básica y colegial, por decirlo así. Y se evalúa más o menos entre 200 y 800 puntos en sus conocimientos. En un promedio, 500 está bien. Costa Rica en años anteriores ha alcanzado hasta 430 puntos en esta escala PISA. Se dice que a razón de la pandemia hemos perdido casi 40 puntos en esas escalas, en donde se han mandado estudiantes a las casas que no tienen tal vez recursos para conectarse a clases remotas o sin distancia. No se puede decir que son virtuales, ¿verdad? Porque ya la virtualidad comprende algún tipo de plataforma ya especializada, pero sí clases remotas y estudiantes que no tienen posibilidad de poder accesar el internet o algún equipo, algún ordenador en donde se puedan conectar a sus clases. Y es esta población con más desventajas en donde ha sido más doloroso este proceso de las escuelas. A finales del año pasado, del 2020, los estudiantes perdieron, por ejemplo, en escala de aprendizaje un 60%. Dice que ya con un 40% equivale a un año perdido. Ahora un 60% pues usted puede sacar las conclusiones. Nosotros como educadores, esto es lamentable porque amamos la educación, amamos la enseñanza y el conocimiento y ver que esto repercute de una u otra manera a la economía del país, a nosotros como universidades, por ejemplo, ¿verdad? Ya que han habido atrasos latentes. Prácticamente han mandado a todos los niños. La brecha entre escuelas públicas y escuelas privadas es muy notable. Se dice que en escuelas privadas ha habido un desfase, pero este desfase no ha sido tan alto como las escuelas públicas y han dado alrededor de un 25%. Porque de alguna manera la presencialidad siempre produce algún tipo de ganancia y ese acercamiento, una educación más especializada. Los espacios de trabajo, definitivamente los espacios de trabajo vinieron a cambiar. Como decíamos al inicio, el teletrabajo vino a ser partícipe fundamental de la pandemia. Ya en Costa Rica existía una ley que fomentaba el teletrabajo. Sin embargo, con la pandemia se dice que esto pasó de ser 1.6% del sector público sin pandemia que estaban en teletrabajo o tenían una opción híbrida a un casi 29% en un sector de servicios transables, por ejemplo, un 51% en sector público y alrededor de un 10% en el sector privado. Es decir, el teletrabajo vino a ser una opción fundamental en donde para mí se rompieron muchos paradigmas, inclusive culturales, en donde pensar que el tico en las casas no iba a trabajar, no iba a perder tiempo y más bien ha sido un aprovechamiento increíble y un cumplimiento de metas y propósitos y las empresas se han dado cuenta que es una buena opción. Por ejemplo, el ICE, se dice que el ICE ahorró 7.700 millones de colones con teletrabajo en épocas de pandemia. Que esto se lo han ahorrado específicamente en utilización de vehículos, en alquileres de edificios, en servicios de apoyo logístico, en materiales de oficina. Imagínate el desperdicio que se daba tal vez en algunos casos en este sentido, en servicios públicos y suministros, que la planilla pasó a 2.400 puestos de trabajo en teletrabajo a 7.000 puestos en teletrabajo en épocas de pandemia. Un 60% de las empresas en Costa Rica no están aplicando el teletrabajo y esto ha traído un incremento de 1.213% de personas que han trabajado o que están ahorita en temas de teletrabajo. Ok, seguimos. La parte del confinamiento ha sido uno de los factores más duros tal vez porque como cultura y como seres humanos nos encanta socializar, nos encanta abrazar como cultura, nos encanta besar, nos encanta compartir con familia y amigos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Y el confinamiento, que casi ha sido total, ¿verdad?, en las primeras meses tal vez de esto de la pandemia, ha traído también grandes problemas, niños con problemas emocionales o psicológicos. Piensa usted en aquellos que tienen espacios muy cerrados y tenían que permanecer en ese espacio sin poder salir. Entonces, por supuesto que ha traído problemas psicológicos y emocionales en los niños. Y no solo en los niños. Vimos casos, incrementarse casos de violencia doméstica, casos de divorcio porque la gente no se soportaba estando en la casa, ¿verdad? Y precisamente esto nos ha dejado pues vacíos, ¿verdad? Hemos tenido que reaprender a coexistir, que reaprender a vivir un poquito. El confinamiento es necesario o ha sido necesario para detener temas de contagios. Y ha sido lamentable. Ustedes veían noticias de Italia o España, la gente en esos lugares de habitación que son como pisos, ¿verdad?, en torres. Y desde ahí tocar música y desde ahí alimentar al animalito de arriba porque los dueños se enfermaron. Y ciertamente ha sido un aislamiento total y un estar queditos en la casa. Pero también hemos visto pruebas de gran solidaridad en medio de eso. Y el último punto que ha sido pues bastante interesante es el tema de fronteras. Las fronteras cerradas a razón de la pandemia. No sé si se acuerdan las grandes filas de contenedores esperando ingresar a Costa Rica cuando todo esto estalló o reventó. Perdiéndose gran cantidad de materiales, de insumos, de productos que venían de la función o de la labor del comercio internacional. Se ha interrumpido gran parte de las actividades productivas, primero en Asia, después en Europa, en América del Norte y también en el resto del mundo. Ha habido cierres generales de fronteras. Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en Estados Unidos, con la consecuente reducción de la demanda precisamente de bienes y servicios. Y en este contexto, el año 2020 registró su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial en función de comercio. Costa Rica cerró fronteras el 18 de marzo, fronteras marítimas, terrestres y aéreas, y abrió hasta agosto del 2020. Inclusive en abril del 2021 todavía las fronteras terrestres estaban cerradas. Se puede decir que el comercio de bienes y servicios de la región cayó en un 17% entre enero y mayo del 2020. Que el colapso del turismo arrastró precisamente las exportaciones de servicios que se daban en ese entonces. Les hablo de nuestro país, que los problemas en el transporte internacional precisamente causan una traba en todo el comercio intrarregional. Nosotros exportamos mucho por tierra a nuestros países de hermanos centroamericanos. Las exportaciones y las importaciones de bienes se redujeron en una cuarta parte en el 2020. Y ante una economía mundial más incierta y más regionalizada, es imperativo profundizar en un tema de integración regional cuando tenemos grandes problemas de este tipo. Esto es un panorama general. Ahora, hablemos un poquito de qué es disrupción. Cuando hablamos de disrupción, me encanta porque me hace pensar que es una palabra fuerte. Es una palabra que nos lleva a pensar de forma diferente y disrupción es interrumpir o romper con la manera tradicional de realizar algo. Es decir, significa fractura. Es una fractura que se da en algo. Y como les decía al inicio, me encanta este concepto porque me lleva a retarme y a pensar un poco más allá de lo que mis simples ojos pueden ver a simple vista. Si no encontrar esas oportunidades que a razón de la pandemia han causado también un impacto positivo. Hablemos del desempleo. En Costa Rica, el desempleo a septiembre del 2020 andaba entre un 20 y un 24 por ciento. Es decir, la pandemia vino a causar estragos. Las empresas cierran, comercios cierran, la gente para la casa, aquellos que no pudieron sostener su operación en este tiempo simple y sencillamente o disminuyeron tiempos de empleo o mandaron a la gente desempleada a la casa o con contratos congelados. Y el desempleo causó un impacto profundo en el comercio, en la economía y en la pobreza de nuestro país y del mundo. En Costa Rica, esta fue una noticia que me encontré y la quise poner ahí. El desempleo en Costa Rica es el segundo más alto de toda Latinoamérica. O sea, hemos tenido un impacto muy fuerte en esta área. Sin embargo, a pesar de que los temas de desempleo han sido fuertes, me gusta hablar de las disrupciones. En este caso, muchos comercios cerrados y si usted se da la vuelta por San José, se va a encontrar montones de locales vacíos. Tengo un conocido, un amigo empresario y que él fue uno de los que tuvo que cerrar sus negocios. Él fue uno de los que tuvo que cerrar sus negocios y precisamente se vio en la disrupción de tener que llevar a la sala de su casa su negocio. El e-commerce en esta época ha crecido en porcentajes muy altos. Se dice que el e-commerce creció en Costa Rica alrededor de un 60% en función de tiempos de pandemia. Es decir, nosotros teníamos un conocimiento del e-commerce. Tengo otro conocido que tiene una empresa que desarrolla tiendas en línea y él me cuenta que en cuestión de 5 o 7 años que tenía el negocio, tenía alrededor de 500 clientes a los cuales se les da un servicio de una tienda en línea en Anubo. Que alrededor de la pandemia el negocio se le multiplicó y ya no son 500 sino son 3.000 empresas que tiene como clientes en el lapso de 8 meses, de los primeros 8 meses de pandemia. Entonces, a nosotros nos favorece que tenemos, se pueda decir, un servicio de internet de banda ancha estable a diferencia de otros países a nivel centroamericano y esto ha contribuido a que las empresas puedan pasar sus negocios al e-commerce. El e-commerce como tal hace que las empresas sigan en acción, puedan seguir brindando su producto, su servicio, puedan seguirlo acercando al consumidor costarricense de forma más directa y ahorrándose un montón de dinero en pago de local, en pago de empleados y demás. Esto ha acompañado a algunos otros servicios que han rondado el tema del e-commerce como el delivery, por ejemplo, ¿verdad? Empresas dedicadas a entregar o aquellas personas que tuvieron que decir, ¿qué hago? Me quedé sin trabajo y toman su vehículo, toman su moto y se han encargado de brindar servicios de delivery, tal vez de forma informal. Pero ya hay plataformas grandes también que existen, pues han aumentado en gran magnitud la demanda por sus servicios. Entonces, el e-commerce para mí es una disrupción porque vino para quedarse. Yo sé que ahora va a ser una opción, una de las primeras opciones en los negocios de Costa Rica poder desarrollar. Entonces, como ticos, también tuvimos, como consumidores costarricenses, tuvimos también nuestra parte en eso. Obviamente, el estar confinados, el estar en las casas aislados, optábamos por comprar en línea y que vinieran y dejaran los productos aquí. Y vemos cómo supermercados y cadenas de tiendas y de comida empezaron a brindar servicios de esta manera en estos tiempos de pandemia cuando no podían brindar servicios de otra manera. La tecnología y la educación, si bien vimos anteriormente la educación básica o pública ha sido muy golpeada, yo creo que todos tuvimos en un momento dado que reaprender. Como universidad tuvimos que aprender, aprender a aplicar nuevas formas, aprender nuevos aplicativos, nuevas formas, nuevas herramientas de cómo llevar a cabo nuestras clases de forma remota. Y cómo hacer los procesos de forma diferente, ya no era el manuscrito, ya no era el ensayo, ¿verdad? Todos nos metimos más a aprender herramientas digitales, cómo llevábamos a los estudiantes a que conocieran estas herramientas. La digitalización y de las ventajas que nos dan y hacer de nuestras clases procesos más adecuados al entorno que estábamos viviendo. Por ejemplo, yo lo que hago es aplicar más herramientas en línea, estamos en clase, ellos pueden accesar los links, pueden. Y esto ha sido disruptivo, antes no lo hacíamos o lo hacíamos muy poco, porque estábamos ahí presencialmente y conversábamos con los estudiantes. Es más, ahora hemos tenido que reaprender, definitivamente las universidades han tenido que aprender y seguir reaprendiendo, porque viene, hay un antes, hay un, estamos en pandemia y hay un después. Entonces, la educación no va a volver a ser la misma nunca más. Creo que las universidades han tenido un reto enfrente y es prepararse ante lo que viene, ante la nueva normalidad y dar un servicio de educación ante una latente todavía pandemia, este, este, de forma híbrida, de forma mixta, en donde los estudiantes puedan compartir en cada, esencialmente también. El emprendimiento ha sido uno de los factores que, que además me ha impactado, este, cuando tenemos trabajo, nos sentimos tranquilos, estamos en una situación de confort, tenemos trabajo, tenemos trabajo, nos llega salario todos los meses, tenemos cómo alimentar a nuestros hijos, cómo pagar nuestras cuentas. Pero en épocas de pandemia, cuando todas estas personas que se han quedado sin trabajo, tuvieron que inventarse una forma de poder llevar sustento a sus casas. Y he visto cómo emprendimientos han surgido de forma intensa. Por ejemplo, he visto cómo aquellos artistas o aquellas figuras públicas que dependían de eventos de fin de año o de conciertos o actividades así, han tenido que, que, que aprovechar el momento y hacer una disrupción. Vamos a cambiar, este, nuestro estatus de momento. Los he visto haciendo mascarillas o haciendo uso de los, de, de, de elementos, de limpieza, que en este momento son muy fuertes, ¿verdad? Todo lo que es limpieza, todo lo que es desinfección. Y, y tomando parte en esto, hacer entregas a domicilio con los recursos que tienen. Tengo una conocida que tenía un, un negocio, este, muy bueno en, en la zona de Tibás. Con el tema de pandemia, tuvo que cerrar y empezó a hacer unos encadenamientos con otros emprendedores. Ella venía y me dejaba huevos de un emprendedor, queso de otro, los yogurts que ellos, este, distribuían anteriormente, café. Tienen un año, este, prácticamente de ser productivos, de dar trabajo, de hacer crecer a, a, a otros emprendedores. Se ha vuelto solidario, se ha vuelto un encadenamiento donde lo que tengo y lo que tienes, unimos nuestras redes, unimos nuestros, nuestra infraestructura de distribución. Y vamos a, a hacer, eh, un grupo de clientes que antes no existía y que nació a razón de la pandemia. Que se han visto tentados porque les dejan las cositas en la casa. Los huevitos en la casa, el queso y, y los elementos de desinfección. Este, Costa Rica, por ejemplo, es, este, el quinto lugar en donde ocupa una posición en el ranking mundial de, de emprendedurismo, por ejemplo. O sea, los costarricenses somos emprendedores. Entonces, eh, aún lo que se recomienda a las instituciones financieras es que faciliten créditos al emprendedor, aún más que créditos para el que quiera comprarse un auto, un automóvil o, o una casa, sino al emprendedor que le puedan facilitar. Porque son generadores de trabajo, son generadores de sustento. Y vale decir que el trabajo dignifica al ser humano. Entonces, este, yo creo que es momento de apoyar nuestros emprendimientos. Y si bien es cierto, ha traído de alguna, de alguna manera informalidad, ¿verdad? En el proceso. Yo creo que esto va a llegar a, a, a mejorar. Y, 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 las empresas en Costa Rica han tenido que reinventarse ante, ante esta crisis pandémica que estamos viviendo. Eh, el último aspecto que me gustaría compartir en cuanto a este tema de, eh, disrupción ha sido la empatía y la solidaridad del TICO. Eh, es importante mencionar que, que la empatía es ponernos en los zapatos del otro. Yo recuerdo que salía de, de los supermercados cuando recién estaba empezando este tema y se encontraba una gente con, con mesa de una institución conocida del país recogiendo víveres para las personas que, que ya se habían quedado sin empleo, que no tenían sustento. Yo creo que, yo creo que como familias nos ha tocado, de alguna manera, apoyar a otros familiares en, en estos procesos que han perdido trabajos, que han perdido ingresos, que les han disminuido sus tiempos laborales. Entonces, empatía es ponernos en los pies del otro, definitivamente, eh, es un atributo natural. Algunos se les da mejor que a otros, pero yo creo que la clave de, del éxito como personas y de que nos vaya bien también tiene que ver con, con lo empático que seamos, con ese amor al ser humano. Eh, y más que nunca tenemos que amarnos, tenemos que amar al ser humano, tenemos que amar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que aún no conocemos y poderles brindar, este, esa, esa solidaridad, esa ayuda de alguna, de alguna de las áreas que, que conozcamos. Este, la, 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 la empatía tiene que ver también con esa capacidad de escucha. Yo creo que no solo se da en el campo económico o en el campo, este, solidario, sino también en el campo emocional. Es decir, nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional. Debemos aprender a escucharnos, debemos aprender a brindar esa mano, amiga. Eh, ya no podemos celebrar los partidos de la selección así en puño, pero lo celebramos aquí en casa. Eh, significa abrazar, aunque no podamos hacer físicamente, pero sí, este, eh, solidariamente. Es dar la mano, es dar la mano, que no lo podemos hacer físicamente, pero lo podemos hacer de alguna u otra manera. Entonces, para mí, este, y este fin de semana lo vimos, eh, eh, un, un tico, eh, empático, un tico solidario, un tico yendo a vacunarse, haciendo filas, largas filas, para poderse, este, poner una vacuna y sentirse seguro él mismo, a su familia, con los que convive de alguna manera. Entonces, yo siempre digo, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo, no lo atrase, eh, vacúnese, porque de una u otra manera, esto es, este, amar a los demás, amarnos a nosotros mismos. Es como, como el escudo que tenemos ahora para. Entonces, sí, 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 sí Nos ha hecho pensar qué es lo que viene, qué es lo que va a llevarnos a ser en esta nueva normalidad. Creo que una de las áreas que más van a mejorar o que han cambiado el desarrollo de conocimiento y mejores prácticas en el uso de tecnologías colaborativas, ya no vamos a ser los mismos. Como decía, ya la educación universitaria, inclusive los niños. Mi hija recibe una clase virtual en la casa mientras la otra mitad del aula está en una clase presencial y ellos se ven y ellos comparten y ellos interactúan y aprenden lo mismo. Entonces ya no vamos a volver a ser los mismos. Vamos a contar con un montón de herramientas y para eso pasamos por un montón de capacitaciones. Nos hemos pegado a un sinfín de charlas para aprender. Entonces el conocimiento va a ser parte de este boom que se viene después de la pandemia. Otra cosa es entender que el mundo ha cambiado. Ya nuestro mundo, nuestro país y ya lo que conocíamos no va a volver a ser lo mismo. Ahora es una nueva normalidad. Ahora tenemos que pensar en que el mundo ha cambiado. Qué nuevas oportunidades han cambiado. Qué nuevas oportunidades inclusive en todos los campos. Inclusive negocios que existían van a dejar de existir. Negocios que no existían van a salir a flote. Las cosas han cambiado. La economía digital. La economía digital en donde la preparación va a marcar la supervivencia ahora y después. O sea, esto nos va a retar a que nosotros tengamos un conocimiento en digitalización, en emprendimiento, en economía todavía mayor. Y si no nos ponemos al corte de esto, vamos a quedar rezagados. Entonces esto nos va a marcar a nosotros un punto positivo para encontrar oportunidades o nos va a dejar a ir rezagados. Los eventos públicos masivos, ¿verdad? Y los hemos visto ya ahora en metodología virtual. Ahora usted compra la entrada virtual y usted ve el concierto de los tenores si quiere. Ahora usted compra la entrada virtual y usted se pega a una obra de teatro. Que han sido sectores muy lastimados, pero se las han arreglado para ver de qué manera salen a flote en medio de todo eso. Y cómo subsisten. Ya que es un medio de tener ingresos. La educación virtual y a distancia vino para quedarse. Yo creo que como he repetido varias veces, esto nos va a marcar un antes y un después. Y vamos a tener que hacer adaptaciones a lo que conocíamos, a lo que estamos haciendo ahora inclusive. Un gobierno digital más fuerte. Hemos visto como la parte del sector gobierno se ha venido también digitalizando y ahora usted no tiene que hacer tal vez algunas filas. Ahora todo lo puede hacer por medio de campos digitales, de entornos digitales. Y yo creo que esto va a venir todavía más fuerte y se van a disminuir mucho esas filas y esos procesos engorrosos que antes teníamos que hacer. La modalidad híbrida de trabajo, teletrabajo y presencial también vino para quedarse. Yo creo que las empresas vieron que sí se puede, que se puede trabajar a razón de metas, que se puede trabajar confiadamente desde casa, que se obtienen los resultados positivos que pensaron en un momento que no se podían. Entonces, y se van a volver, de alguna manera eso se ha trasladado a nosotros, pero todo tiene un equilibrio. Estamos en la casa, estamos resguardándonos, estamos sanos. Tenemos todo acá, aunque la casa se ha convertido. Pero creo que no sé si este tema de la pandemia y a pesar de, como decíamos al inicio, de todo lo triste y todo lo negativo que esto ha traído, debemos encontrar las oportunidades. Me acuerdo una vez una historia de una gran marca que era Adidas. En la guerra mundial, cuando se vino la segunda guerra mundial, dijeron, no podemos hacer zapatos ya para correr, para los atletas, porque no hay eventos. Y se pusieron a hacer botas para los soldados alemanes. Y así subsistieron en medio de un evento tan fuerte como es este de una guerra mundial, igual es con la pandemia. Debemos encontrar qué podemos hacer en medio de este proceso y después para seguir, ir en tono con lo que viene en estos entornos cambiantes que nos toman a veces por sorpresa. Dice que una pandemia pasa casi en años, entonces la próxima no la vamos a ver, al menos que vivamos muchísimos años. Pero hemos aprendido bastante de este tiempo y por acá dejarles un poquito de esta presentación y de este conocimiento, esperando que haya sido importante para cada uno de ustedes y agradecer de antemano por la oportunidad. Muchas gracias, Lizzie, por tan valiosos aportes a este tema tan relevante que nos ha compartido el día de hoy. Vamos a dar los espacios para las preguntas que ustedes tengan o bien los comentarios. Si alguien también desea hacer la pregunta o el comentario de forma verbal, lo puede realizar. Nada más nos indican para habilitarle el micrófono. Parece que todo quedó claro. Si de momento no tenemos comentarios ni tenemos consultas, tenemos un comentario de Noylin Sánchez que nos indica que está muy agradecida, que le encanta escuchar a la profesora Lizzie. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lizzie. Yo creo que de momento no hay más consultas ni comentarios. Creo que sería agradecer sus valiosos aportes y toda la información tan importante que nos ha brindado la noche de hoy, ¿verdad? Muchas gracias. En el chat estamos pasando un enlace, compartiéndoles un enlace con el fin de que puedan accesarlo y poder dar sus comentarios con respecto a la charla de hoy. De momento voy a hacer, voy a transferir la palabra nuevamente a Linet con el fin de poder ir cerrando el evento y que hacerle un pequeño reconocimiento a Lizzie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Greta. Bueno, antes del agradecimiento, me uno a las palabras de los estudiantes en el chat. Hay puntos muy importantes que tocó Lizzie y que nos ha tocado a todos de una o de otra forma afrontar. A mí me impacta mucho ver cómo hemos transformado nuestra forma de vivir por completo, de comprar, de consumir, de relacionarnos, de celebrar nuestros cumpleaños con las personas queridas. Entonces, yo el día que ya pueda ir y abrazar a mi abuela para mí va a ser sumamente enorme, pero por ahorita y por amor voy y le hago de lejos y ese no era un saludo que para ese momento o para antes de la pandemia jamás imaginé que iba a saludar a mi abuelita de largo. Y creo que todos de alguna u otra forma hemos tenido que adaptar nuestras vidas a esta situación y que la vida después de pandemia definitivamente será muy distinta. Muchísimas gracias Lizzie por todos sus aportes de tanta importancia para para comprendernos y sentirnos todos juntos en esta en esta disrupción que nos ha traído la pandemia. Gracias a ustedes de corazón por la oportunidad. Siempre la Castro Carazo me ha abierto puertas, ¿verdad? Cuando cuando he tenido ahí interés de de poder brindar alguna charla, alguna oportunidad y de conocimiento y agradecida por estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. La universidad reconoce su tiempo y la dedicación y le confiere el presente certificado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué belleza. Lo atesoro. Muchas gracias. Tengo aquí. Sí, perdón, tuve aquí un problemita. Procedo a a leer el el certificado. Universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a Lizzie Picado Sandí por su participación como expositora en la charla de disrupciones que nos ha traído la pandemia. Realizada el 20 de julio del 2021. Muchísimas gracias Lizzie por su aporte y por siempre estar anuente a colaborar y a formar parte de la familia Castro Carazo. Muchísimas gracias a ustedes de verdad de corazón. Gracias a todos los que están aquí y nos acompañaron en esta en esta tarde noche. ¿Verdad?